Queríamos presentarles junto a los compañeros, invitarlos a participar mañana de un evento que vamos a realizar en el Colegio de Ingenieros de Jujuy, en la calle Belgrano, recibiendo la visita de Daniel Filmus. Compañero Daniel Filmus, que ha sido Ministro de Educación de la Nación, forma parte de los equipos técnicos del Frente de Todos y formamos parte del equipo de Alberto Fernández y de Cristina, que va a gobernar la Argentina a partir de diciembre. Por eso no queríamos dejar pasar esta oportunidad para que, especialmente quienes todavía están dudando qué es lo que van a votar el domingo, puedan acompañarnos, puedan escucharlo Daniel, puedan escuchar nuestras propuestas de la construcción de un país en serio, como dice Alberto. Además, un país federal en el cual Jujuy va a estar integrado y donde los dos ejes que vamos a desarrollar mañana es justamente la cultura y la educación como eje de esa construcción. No queremos perder de vista lo importante, o sea, vamos a trabajar sobre lo urgente, este equipo tiene la capacidad y la experiencia para tomar las decisiones que sean necesarias para frenar el aumento de precios, para frenar los tarifazos, lo está diciendo Alberto todo el tiempo, las primeras medidas van a ser todas para que todos los que aguantaron esta crisis hasta acá puedan sobrevivir y podamos mantener los comercios abiertos, las pymes abiertas, para que podamos mantener el empleo. Y a partir de estas decisiones, empezar a trabajar en los ejes fundamentales para que como sociedad podamos consolidar una etapa de desarrollo y de crecimiento para todos y para todas.